Madonna, ganadora múltiple de los Billboard Music Awards, debutó su canción Living for Love en los pasados Grammy Awards. La reina del pop ha escrito y producido la mayoría de sus canciones, muchas de las cuales han sido número uno en las listas de éxitos. También es la artista femenina de rock con más ventas del siglo XX y la que ha obtenido la mayor cantidad de premios Billboard, 39 en total. Sigamos viendo los Billboard Music Awards 2015 por TNT. ¡Gracias!